Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en Michoacán, la Comisión de Derechos Humanos recibió quejas donde se acusa a los grupos de autodefensa de la ruana de presionar a jóvenes de Buenavista, Tomatlán, para integrarse a la Guardia Armada. Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado ya fueron alertadas sobre este tipo de presiones. Algunos grupos de autodefensa han obligado a algunos jóvenes, o querían obligar a algunos jóvenes a sumarse a este grupo. Eso sí lo tenemos documentado. Nosotros hemos hecho un llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que tome cartas en el asunto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.